Ahí ya tocó Ribery, ahí hace bien el Ava, se le da Ribery, enfrontando a Borja Valero, sigue Ribery, hace el enganche, toque, ahí está Kandarovic, 6 minutos, toca la puerta el Bayern. Y es que avisamos Roger, el estado de forma de Ribery no es normal a estas alturas de verano, estamos todavía en el mes de julio y Ribery está on fire, se limpia rivales como quien se quiso, quizá le falta dar el último pase en condiciones o encontrar portería, pero es capaz de dejar sentado al rival más rápido, simplemente con un cambio de ritmo. El centro buscando a Martins, gol, 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 del Inter, apareció Eder Martins, 1 a 0, sorprendieron a propios y extraños, con esta combinación el centro es de un especialista antonio candreba que las pone muy bien ahí lo vemos con esa rosca como bota el balón no era una acción técnica de clubes hace aquellas declaraciones en las que él pide salir del equipo finalmente si ya lo convence le dice que va a tener minutos a rafinha sensacional y como el croata levanta la cabeza gana la espalda mats hummels si en el primer gol se la ganó deja y se ha ido rafinha no el centro el toque como en el remate ya estaba levandowski almeida el brasileño vaya historia que tiene también gabi gol cerca entonces andaba joa o mario estuvo a puntito a puntito de sorprender a las menores o lento pero la temperatura va subiendo respirito no acá se viene kingsley comand desde la izquierda saca el centro y que no esté un poquito ahora cuidado el zurdazo de perisic desviado desviado muy blandita la defensa del bayern para permitir que con un balón picado peris se viene candreda por derecha tres contra cuatro tres contra cuatro tres contra cuatro se viene candreda ahí está un rey no sé si se han des desecho de dos extremos muy interesantes y se quedan con los y se han desechos de dos y se han desecho de dos y se han desecho de dos perdona a álex no no tranquilo lo primero es lo primero y renato sánchez decidió que lo mejor era interrumpir esta charla con este gran disparo desde la frontal por cosas como esta el bayern pagó tanto dinero por él el bote además era perfecto el disparo